Hola que tal gente como estan? Bienvenidos nuevamente a un nuevo video de para el canal de PetroGames Y bueno en esta ocasión tenemos unos clips de unas partidas que ya tenia por ahi guardadas Y como primer partida tenemos aqui a... me tocó usar chat Y vamos contra el Jason de fuego, Jason del infierno Entonces vamos a ver en que termina esta partida Por ahi tambien estoy jugando con un amigo en esta sesion Un amigo que es Sebas Black de Argentina Y bueno tambien vamos a ver que tal nos va con el, logramos escapar o no Con este Jason es dificil y mas en este mapa Pero bueno vamos a tratar de que nos salgan bien las cosas Ya encontre la bateria, vamos a tratar de armar rapido el coche y nos vamos Nos vamos de aqui del mapa, va a ser un poco dificil pero bueno vamos a tratar de hacerlo Vamos, pésimo Para arreglar este chat Pero bueno vamos a ver si nos toca uno mas facil Bueno, no No, otra no Esa, perfecto Se que estar haciendo si intentandole una y otra vez hasta que nos lance este un... Acertijo de estos, bueno una combinacion pues que sea un poquito mas facil no No tenga tantas chingaderitas de esas porque si no se te complica la cosa Pero bueno ya esta la bateria puesta Vamos por aca buscar llaves, buscar gasolina que dudo que esta aca, lo mas seguro es que esta en el centro del mapa No creo que esten las llaves aqui, si llego a encontrar las llaves aqui ya la hicimos Pero no, no creo, ya esta la bateria aca Entonces no, no creo que pongan las llaves por aca Lo mas seguro es que esten mas arriba Es mapa de la casa de Harvest asi que Puta ya viene Jason para aca Uy ya me pego no manches, no me dio tiempo ya de De cerrar la puerta No se como le hizo No se como le hizo pero me detecto rapido Vamos a tratar de que De escapar de el Les iba a ser un poquito complicado tener encima este Jason Ya que pues como les digo es dificil Este mapa y aparte es dificil jugar contra Contra el Jason de fuego Bueno vamos a ver que Voy a ir hacia aca Me brinque la La otra casa Vamos a ir hacia aca A ver si Si lo perdemos Ojala y los otros monitores esten armando algo Porque pues En balde voy a estar sufriendo aca ¿No? Esperamos que por ahí encuentren el posible y lo Puedan poner Vamos a seguir buscando No viene Jason Anda por ahí en el coche Creo que lo va a estar trampeando me imagino No se Bien Mapita Perfecto El mapita en estos este Mapas enormes Si la neta si Si urge encontrarlo No hay nada No hay nada Si lo mas este Lógico es que encuentres Llaves y gasolina O bueno las piezas restantes Eh A las afueras del mapa O bueno en medio del mapa La gente es todo un pinche Como les diré Una odisea Eh Poder salir vivo de estos mapas Pero bueno pues vamos a A echarle ganas No viene Jason Creo que se fue No lo se Pero no me vio O igual están reparando algo por allá Por eso se fue Por eso se fue Vamos a ver Vamos a esperar a ver que onda Mejor está con el Con el Como se llama Stalk Entonces este Pues vamos a Hacer un poquito mas de tiempo A ver si igual está por ahí O que pedo Se fue Yo creo que se fue Al estar reparando el barco O igual este No 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 está reparando Igual el fusible Pero pues no creo Simplemente se fue Entonces vamos a pirarnos A la parte de en medio Mira ya está Está hasta el fondo La gasolina Ya la vi Entonces falta llaves Y ahorita estoy Estoy por utilizar El Buscar llaves Para que Este Sea pues más fácil Salir de De aquí no Pero que no No creo que sea nada fácil esto Ahí están también Las llaves tiradas Yo creo Pues a Jason Pues vamos a buscar Las llavecitas Mira que están aquí tiradas Tiene cuidado Porque quedan las Jason Vamos a Pues vamos a buscar A ver donde chingados Dejaron las llaves tiradas En esta casa enorme Porque las marca adentro Pero puta Para saber donde están Eso si va a ser cabrón Pues bueno vamos a No No ¿A qué hacemos? Este güey se arropa ¿Para qué cierras? Ahí viene Edison A ver No viene No viene ¿Por qué? WTF ¿Por qué cierras? Ya me iba Es una trampa mortal Estar aquí ¿Por qué te vas a pegarle? Sí Dimencio Cada tipo que te encuentras Últimamente en partidas Que la neta No saben ni qué onda Ah la madre No encuentro las llaves Piense a dónde chingados Estarán esas pinches llaves Vamos por acá A ver si está abajo Marca que están adentro Pero pues para saber dónde están En qué parte de De la casa Pues está cabrón Neta están bien idiotas Estos güeyes Ay dios Pero bueno A ver viene para acá Jason No, acá tampoco están ¿Dónde están esas llaves? Las marcan ahí En la esquinita De la entrada Casi entrada De la casa Ahí vamos otra vez Para allá Ya se fue Jason Voy a aprovechar otra vez A meterme a la casa A ver si las encuentro Marca que están por aquí En la entrada Pero para saber Solamente que estén por acá Por donde está la radio Ajá Por acá A ver No A ver aquí Que chingados Hay aquí en el baño Mira aquí están Perfecto Perfecto Sale Alguien se llevó el spray Y dejó las pinches llaves No manches Son unos buitres Todos los que juegan Si la neta O sea Yo vamos a agarrar un spray Y me lo llevo ¿No? Pero pues me encuentro otro No lo dejo ¿No? O igual lo agarro Para canjearlo Por otra cosa Aquí la neta Los tipos se pasan de madres O sea Los agarran Y los usan Y los desperdician La neta No administran bien Los recursos que les dan Y este Por eso también igual A nosotros Que los que si sabemos jugar Y ya sabemos mas o menos Que onda Pues no nos dejan nada Ni navajas Hablar de navajitas Menos O sea Tampoco Viene mi cuate Sebas Trae la gasolina Ya me voy para allá con el Se ve que era el El que iba para el coche Ya le había dicho que 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 El llevara la gasolina Y Y yo traigo ya las llaves Lo voy a poner yo Ok Las llaves Que el maneje Porque Mi joystick anda fallando Y mira mira como se me va Me mueve la cámara Entonces no puedo Mira hay tres fusibles No manches Trae un sprite Trae el doble Mira Jason Me voy a curar Me voy a curar Cúbreme Cúbreme cabrón Porque si no Vamos a volar madre Madre Esta de la chingada Las combinaciones que ponen A ver esa Left 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 No La madre La madre Vamos 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 Cúbreme cabrón Cúbreme 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 Perfecto Ya termine No se me bate Me lo chingaste Cabrón Es el fusible Voy a agarrarlo Por si la duro Voy a meter a la casa Voy por algo Porque la neta No me voy a ir así Ya le dije también Aprender al coche Porque pues Aproveche Vamos a aprovechar Que están esos cabrones Entreteniéndolo Vamos a arrancar El coche Vámonos Hay otra trampa Cabrón Ahí en el auto A ver cómo nos va A ver cómo nos va Puta pinche chat Se caga de miedo Entonces ya Se pone la pantalla negra Y no veo nada Ok pues Vámonos Aquí a mano izquierda Te le giras Vamos por el puro caminito Vamos dale 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 Verga Viertebra no Ahí está ya eso No creo que podamos escapar La neta está Está cabrón salir de este mapa Está cabrón Mira nos Hasta dónde estamos Y dónde están las salidas No manches No está cabrón Uy me pegaron Me voy quemar mi navajita Ya que Pegar al bastardo Muere cabrón Muere Muere Pues yo No creo que No vayamos a escapar Pero bueno Vamos a darle Muere Ah no manches Estoy herido No es bien No tengo espada No tengo espada No tengo nada No es bien Pues ya darle cabrones Ya si vamos a morir Aquí vamos a morir con orgullo Ya la apagó otra vez ¡Pero muere! ¡Pero muere! ¡Norriendo! ¡Pero muere! entrar ahí no 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 espérate soy muerto yo ya estoy jugando segundos de extra aquí en el juego ya la neta ya en el hoyo pero bueno al menos vamos a tratar de ayudar a los compros para que se vayan vamos a tratar de estudiarlo para que prendan el coche vamos a ver por acá atrás dale ven de la máscara como no de espere me cabrones no ya adiós dios 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 bien peluquis y bueno pues ya que están mis amigos de voz al juguero como cinco minutos con él quiere ejecutar no puede estarlo no sé va a ser la de la de la de entorno muerte de entorno con la grabadora sale adiós pues bueno tenemos generales pues tuvo bien la partida para que vean que tiene cortes no hay edición no hay nada aquí sí sí me llegan a matar me matan no no hay de otra pues bueno vamos a vamos a ver cuántos puntos nos dieron yo creo que sí igual unos unos 800 700 puntos yo creo que si sacamos no hicimos gran cosa la neta simplemente arreglamos el coche estamos de huir pero pues no no se pudo es difícil salir de vivo de aquí con el jason mira 900 puntos perfecto vámonos a la siguiente partida páginas puta hoy estamos con los pinches mapas enormes acabamos de salir de la casa de harviz ahora nos vamos compaicos y bueno pues ya vamos a ver qué tal nos va vamos a ver qué tal nos va con este jason de la parte 3 ensangrentado y con el arma modificada que es el hacha de taquero vamos a ver qué tal esta nos va vamos a tratar de armar más rápido el bote y nos vamos aquí también igual este es difícil muy difícil salir vivo porque porque si se enorme el mapa hay que buscar las piezas están regadas por todo el mapa hay coche y hay un barco pero el coche creo que es de dos plazas no es el de cuatro y pues en el barco también solamente son dos lugares entonces si es un poquito difícil salir vivo de aquí pero pues bueno vamos a tratar de armar el barco hay que buscar gasolina buscar propelar y vámonos aquí viene jason ya vamos a prender la radio pues se viene a meter acá pues ya sepa que es la radio vámonos vamos a buscar a la parte de arriba la segunda planta hay ahí normalmente spray de ahí es de tardos o algo así que me ayude a a tener un poquito más de de atributos para tratar de enfrentar a jason no tengo un mapa todavía ya tengo lo que sufrí en la partida anterior que no encontraba pinches de esto y bueno me lo encontré perfecto mira que hay otro vamos a llevárnoslo vamos a canjearlo por ahí con alguien si es que encuentro en un hacha perfecto aquí no hay nada creo no vamos para acá what the fuck pinche lagazo que pedo what the fuck estamos todos con lag pagaron la luz bueno pues vamos corre 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 vamos a esta parte de acá vamos a la cabaña que está por aquí no tengo un mapa la madrenera ciegas así está cabrón si me hace más o menos el mapa pero pues la neta está caño vamos a abrir aquí hay alguien vamos a buscar propeller o gasolina propeller es la esta aspa que es como si una aspa de humo de ventilador que es la hélice la hélice del barco la que va ahí en el motor lo vamos a buscar a ver si está por aquí pero no creo estamos muy lejos del barco debe estar acá en las casas de acá en las tres casitas que están juntas acá más hacia acá vamos a para allá puta madre hay un chingo de lag vamos a sacar las tres casas de acá aquí aquí mínimo tiene que haber gasolina mira que hay un de cosillas bueno para encontrar aquí una una navajita pero no vamos a que esas casitas aquí debe de haber algo de ley hay una casa grande y una casa pequeña vamos a vamos a abrir rápido antes de si viene Jason o algo entonces este vamos a hacerlo rápido ay wey pinche lag que pex ahí está el propeller no no nada vamos a la siguiente casa el más grande igual y la gasolina puede haber aquí no aquí no hay nada vamos por ahí los demás para el fondo el siguiente cuarto ay dios no tampoco cajón vacío cajón vacío no a ver acá tampoco no hombre es todo un pinche reto armar aquí cosas en estos mapas graneta nunca sabes dónde van a estar es un desmadre para encontrar las piezas vamos a irnos de aquí vamos a buscar la siguiente y última casa están reparando ya ahí el barco no sé que estarán poniendo porque la gasolina o el propeller tengo apurar tengo apurar aquí ya revisaron aquí ya revisaron aquí ya revisaron fíjate no había nada no hay nada sí vayate wey mucho pinche lag todos estamos en rojo y ya revisaron no, no hay nada reviso checo de todas maneras porque igual nunca falta un bestia que por ahí no vio el no vio la gasolina, no vio la pieza y por eso checo todos los lugares a pesar de que ya están revisados vamos a la casa de hasta acá arriba a ver si hay algo también está revisada ah, ahí está la gasolina tirada vámonos está la gasolina ahí tirada la dejaron ahí vamos a ponerla creo que Jason mató al que traía la gasolina la iba a poner ahí, lo mató y dejó tirada la gas entonces vamos corriendo como rayo para allá corre, 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 corre ay wey, se me acabó la estamina vamos a ir rotando despacito por la vamos a nadar por acá por la orillita no viene nadie yo creo que no se han dado cuenta igual están ocupados con Jason ahí está Jason, ya lo veo voy a poner rápido la gasolina ahí viene, ahí viene alguien más hija de tu madre me ganaste la gasolina ¿sabes qué? va a venir para acá porque se equivocó esta pendeja se equivocó ya dos veces no, ¿sabes qué? me voy de aquí, me voy a pirar me voy porque, ah, ahí se viene yo ya decía yo que iba a venir se equivocó varias veces aquí mata esa pinche negra prometida para mi lucecita vamos a alejarnos un poquito ahí también está alguien más a mí dos cabrones voy a esperarme aquí a ver si, ¿qué pasa? a ver si lo mata o qué onda son dos contra Jason ahí está me envuelta a las palomitas para estar viendo la pelea de estos cabrones traigo el perk el que es ¿cómo se llama? bueno, el caso es que su potencial es que mientras mantengas si mantengas agachado no te detecta supuestamente ya se fueron para allá bueno, pues vamos a montar montarnos al barquito Jason está entretenido allá montándolos otra es que ese Jason bueno, lo bueno es que ese Jason es rápido en el agua igual mira, a ver si viene no creo que venga porque él sabe que tiene dos presas ahí en tierra y que es más difícil atraparme a mí en el agua entonces igual él va por él va por este los compis que están ahí en tierna entonces vamos por acá vamos a librarnos vamos a irnos tranquilos es para acá creo ni me hace el pinche camino nunca me he escapado con la lancha es para acá sí ahí está esa madre ya la vi ahí viene alguien corriendo vamos a esperar muy bien Jason está creo que ejecutando a los otros no viene vámonos vamos a traer el saco no me bueno vámonos ay dios bueno pues what the fuck desapareció el barco se hundió what the fuck vamos abajo del agua bueno pues excelente partida nos escapamos perfecto a ver cuántos puntos nos dieron sale pues espero que les haya gustado el video no olviden suscribirse compartir el video es importante para seguir creciendo en el canal y bueno pues vamos a a estar subiendo partidas ya saben sábados y domingo espero que les guste nos estamos viendo bye